Ya, 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 dice así 1, 2, 3, come on Ropa el bombocla con el estilo de Antofar Represento sin stop, dándote fuerte un slap Quemándote como lava volcánica Mis rimas suenan fuerte manteniendo una dinámica Dinámica escupo dando versos con textos graves Desde que empecé me quisieron poner aquí el cabe Pero me mantengo con el estilo que yo empecé Por el 2006 queriendo ser un gran MC Un saludo para mi mamá y también para mi abuela Me educaron con valores y a ser una gran persona Que la educación real no te la enseñan en la escuela Y por más lejos que tú estés nunca te olvides de tu zona Mis respetos para los chamaquitos de mi barrio Con diez añitos se la dejan ganando a un soldeario Mis respetos también para mi vecino Don José Que no tiene piernas pero avanza y no retrocede La vida es fugaz, está en constante movimiento Hoy estás aquí y mañana pues en el cielo Amate a ti mismo y comparte tú lo que tienes Y no comparte lo que sabes entonces pa' qué vienes Por ratos amargo y otras dulces como el bambú Las personas no cambian así le reces al vudú Nadie cambiará por ti, tienes que hacerlo tú Me siento orgulloso, te representará el Perú Rompo el bombo clap con el estilo de Antofar Represento sin stop, dándote fuerte un slap Quemándote como lava volcánica Mis rimas suenan fuertes manteniendo una dinámica Rompo el bombo clap con el estilo de Antofar Represento sin stop, dándote fuerte un slap Quemándote como lava volcánica Mis rimas suenan fuertes manteniendo una dinámica Mi Champa Music 2-0-17 Esto es Tecora Yo no le canto al pueblo Yo soy el pueblo cantando